¿Cómo olvidarme de tus ilicios cuando andabas con Vicente? ¿Cómo olvidarme de tu carisma, tu respeto entre la gente? Ahora con poner este corrido necesito un trago fuerte Nos arrebataron al güerito, me extraña toda su gente Y donde baja el número nueve, por cierto como me duele Estoy preparado para todo, pa' la cárcel o la muerte Bien difícil un día de barratas y es cuando andas en la quema Hoy dejo las riendas de mi caballo y mi super ya no truena Sé que mucha raza tiene dudas por eso de mi partida Yo entendí el juego de la vida, ganaba y también perdía Hoy no me tocó perder de mucho, siempre hacía lo que quería De nada te sirve ser discreto, te lo dice y te lo hace La gringa el güero bastida No hubo chance de saber de dónde nos pusieron la emboscada Cuando estábamos en la oficina no nos dieron tiempo a nada Nunca dejé solo el jefe santa, nos morimos en la raya Las cartas ya estaban barajeadas, fue mi última jugada Sé que hay amigos que están dolidos en diferentes lugares Músicos también trabajadores, nofiosos y familiares Sé que en huella donde me paraba, eso me lo fuiste en vida Cuando me recuerden en las pedas, que siga el güero bastida Las lecciones son para aprenderlas y pa' tomarlas en cuenta Alguide con un saludo pa'l 20, pa'l checo y pa'l 90 Dicen lo que pude por la empresa, siempre bien comprometido Me despido y los llevo conmigo, sé que fue un callo muy bien Adiós les dice el güerito No, 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 no Gracias.